No me tomas así Chicas A ver chicas Como dice fuerte Síguelo, síguelo Esta vez Fuerte Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Me voy de aquí Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Me voy de aquí Si no me amas es mejor Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Me voy de aquí Con este amor que me quieres destruir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para ti, Verónica. Y ahora. A ver, chicas. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tuve tu cuerpo. Y dile que tenga, que tenga valor, que me muese la cara y me hable de tu amor. A esa que cuando está contigo va a vestir a ver, princesa. A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta. A esa que te viene tú. Chicas, ¿cómo dice? Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, yo le doy mi lugar, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, yo le doy mi lugar, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, yo le doy mi lugar, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, yo le doy mi lugar, que lave tu ropa y todas tus miserias. No me lo maltrates, no me lo maltrates, ahora, ataca, 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 cintura, 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 cintura. Es una noche enamorada y un poco más que venga, dile a esa, dile a esa, dile a esa, dile, 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 dile que venga, y con la mano se ríe enfermera, dile, 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 dile que venga. Gracias.